Hija mía, el día que naciste, hasta los bosques de Belser susurraron tu nombre, Junjun. Hija mía. Hija mía, con orgullo te vi crecer, hasta convertirte en un arma de justicia. Recuerda, nuestro linaje carmesí siempre ha gobernado con sabiduría y fuerza. Y sé que mostrarás moderación en el ejercicio de tu gran poder. Ceci Sof cambió el orden de los banners y pues puso otros personajes que no tenían que salir en el mes de agosto, los puso en agosto. Y los personajes que tenían que salir en agosto van a salir en el mes de septiembre. ¿Y qué personajes son esos? Son unidades que ya vimos, porque el primer banner del mes de septiembre es el siguiente. Son unidades que ya vimos. Y sí, a estos personajes ya los conocemos, porque como dije antes salieron el prepare en las nalgas del mes de agosto. Y tenían que ser personajes que salieran en el mes de agosto, solo que cambiaron el orden de los banners y pues ahora salen en el mes de septiembre. El primer personaje para rememorar un poquito lo que hacen estos personajes es Lorisa del Festival Deportivo. Atributo tierra, no parece tan interesante, pero está rotísima. Todas las Lorisas están rotas y esta no es la excepción. Primera skill que pega más cuando subía hasta arriba del 70%. Segunda skill que se llena barra de super. Básico que se cura y rasgo neutro. Ya está. Y esto es lo único y lo suficiente que necesita Lorisa para estar rota. Ya está. Con esto ya es una unidad que está muy bien y muy fuerte en el meta. Ahora vamos a pasar al segundo personaje, pues que también ya conocemos. Que es Comeko del Festival Deportivo. Que es esta Comeko de aquí, del atributo rayo. También una muy buena unidad. Primera skill pega random dos ataques. Además se buffa el ataque electro ella misma. Segunda skill que reduce el CD de sus skills. Y es un ataque AOE básico que pega pues rayito y rasgo neutro. Y ya está. Lo digo rápido estos personajes porque son personajes que ya vimos. Ya vimos estos personajes porque lo fuerte viene a continuación. Es el mes de Junjun Aventurera Prohibida. Nadie le quita este mes. Es la mejor unidad de este mes. Y la mejor unidad que va a salir creo que hasta el mes de diciembre. Porque no tiene sentido esta unidad. Está muy fuerte. Parece que no. Parece que no. Pero está muy muy fuerte. Y esa creedora de la intro que le hice. Muchas veces les dije que no me gustaba Junjun. Y pues le hago una intro así. Pues en fin la hipotenusa. Dicho esto ya les dije que banner va a ser el siguiente. Pero igual lo vamos a ver. El siguiente banner o el segundo banner del mes de septiembre es... ¡Suscríbete al canal! Llegan dos nuevas unidades Y vamos a ver a la primera La Lía de Halloween Halloween un mes antes Un mes y medio antes Pero que se hace Al menos estamos cerca de Halloween Y pues no es tan chocante Como tener Halloween en Navidad Por ejemplo Lía de Halloween La Lía Brujita ¿Qué tal es esta Lía? Está muy bien Está muy muy bien Primer skill que pega más cuando subía hasta por el 70% Mete Buffo de ataque EX O sea que se puede acumular con el buffo de ataque normal Segunda skill que pega más cuando subía hasta por el 70% Y mete Buffo de aumento de daño de oscuridad EX O sea que se puede stackear con un buffo De aumento de daño de oscuridad normal Básico normal y rasgo neutro Es una muy buena Lía Pero pues Esta Lía queda opacada Y cualquier otra unidad quedaría opacada Ante la aventurera prohibida De este mes Es que está rota Es la mejor unidad Del atributo fuego Lo tienen en el tier list Y es nada más Y nada menos Que Junjun aventurera prohibida ¿Por qué está tan rota? Por su kit Básicamente pega mucho Además su ultimate nueva Es un ataque AOE Que mete un campo que dura 8 segundos En el cual Los aliados Meten daño adicional de fuego Como los otros campos Por ejemplo el de Whis Por ejemplo el de Megumin Y demás Su primer skill pega 2 ataques random Y también se buffa 2 barras De ataque de fuego A ella misma durante 16 segundos Eso es una gran cantidad de tiempo Que Junjun va a tener este buffo Y algo interesante de este personaje Es que la duración O el CD de este skill Dura 21 segundos CD que se lo baja Con su segunda skill Básicamente Esta Junjun Siempre va a tener activo El buffo De 2 barras De ataque De fuego Elemental Siempre lo va a tener activo Porque Pues esta diferencia Se lo va a bajar Con su segunda skill Que es un ataque en AOE Que pega más Cuando subía hasta por el 70% Pero que también reduce El CD de las skills Ya está Con esto Vas a poder ciclar Este skill de aquí Por lo tanto Tu ultimate Va a pegar Más Básico Normal Y rasgo Que pega más Cuando subía hasta por el 70% Ya está Esta Junjun Que parece tan simple Está absurdamente rota Y háganme caso Es Muspull Es Muspull Ya yéndonos al tirar o no Que va a salir también Pero esta unidad Es Muspull Le tienen que tirar Si o si Aunque pues Todos les vamos a tirar Si o si Porque van a regalar Multis gratis Ya saben Como en cada salida Cualquier aventurero prohibido Vamos a tener la oportunidad O la posibilidad De que nos salga De manera gratuita Ojalá Y nos salga Suerte para todos Y ya dejando A la Junjun de lado Vamos a ver Al tercer banner Del mes De septiembre Y que banner Será ese Pues ese banner Es el siguiente Tercer y último banner Del mes de septiembre Que nos trae A una fantástica Y nueva Erika Erika Es la última Erika Que sacaron En la versión japonesa Porque no han sacado Nada más Y es la Erika Enfermera Y esta Erika También es Una buena unidad Ya que con su primer Skill Pega dos veces A los enemigos Random Y también Buffa dos barras De speed A todos los aliados Y esto la convierte Pues ya En un support Para oscuridad Segunda skill Mete weakness Otra unidad Que mete weakness Y en este caso Es el weakness Para daño físico En single target Que está muy bien Y pega más Cuando su vida Está por arriba Del 70% Básico normal Y rasgo neutro Está bien esta Erika Se puede utilizar Como dije Para single target En el elemento De oscuridad Es muy buena Y ya está Con esto Ya tenemos Por concluido El mes de septiembre Son tres banners Uno que ya conocíamos Uno muy importante Que es el de Junjun Y el de Erika Pues les aconsejo Lo mismo Que les aconseje Con el banner De enfermeritas Anterior Que lo pueden sacar O pueden sacar Que pueden sacar Esta unidad Con tickets Si es que La quieren Y ya está Al ser una unidad Permanente Puede salirte En los tickets O te puede salir En las tiradas gratis Que regalen En el banner De Junjun Si es que sigue En ese momento Y coincide Con el banner De Erika Si es que se va antes Pues no No te puede salir Obviamente Dicho esto Espero que hayan Disfrutado el video Espero que hayan Disfrutado de la intro Aunque no me guste Junjun Pues le hice Un pedazo de intro Creo que es El único personaje Que ha recibido Una intro así No hay otro Chris se acerca Pero es que No No hay otro Personaje Que ha recibido Una intro así Bueno Espero que hayan Disfrutado el video Dejen su like Comenten Si van a tirar Por la Junjun O no Yo me despido Adiós Que ha recibido Que ha recibido Que ha recibido Que ha recibido Gracias por ver Guido